Música Travel Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Creo que no puede haber mejor inicio para este video que en la parte de arriba de la iglesia de aquí de Santa María Atípac, en el municipio de Japuzco, en el Estado de México. Y pues vean, al final la mayordomía nos permitió el acceso para traerles esta genial vista, que la verdad es inigualable. Es una de las pocas vistas que se pueden generar, por supuesto, por el acceso que representa, ¿no? Y pues, bueno, nos encontramos aquí porque venimos a la fiesta patronal en su edición 2024. Y pues vamos a conocer un poquito de lo que va de ello aquí en la comunidad de Santa María Atípac. Y pues quisiera antes comenzar con esta vista que está aquí inigualable, que son los castillos pirotécnicos. Van a ver ustedes tres. Ahorita vamos a irnos a trasladar para allá para podérselos tener un poco más a detalle. Aquí hay mucha familia que se dedica a eso, que tiene sus tradiciones y lo ha desarrollado mucho. Y ahora aquí es su forma de dar gracias, ¿no? Y qué bonita vista que nos regala ahorita desde esta parte, porque detrás de todos estos castillos se encuentra el Parque Estatal Cerro Gordo. Y vean nada más esta belleza, ¿no? Como para acceder a este parque hay que pasar primero por nuestro municipio y después de ahí la comunidad de San Cristóbal y ya ingresas a lo que es el Parque Estatal Cerro Gordo. Entonces, pues la verdad es una belleza. Pero antes quiero enseñarles cómo fue el acceso, porque está bastante interesante, ¿no? Si tienen ustedes esa duda de cómo es el acceder a esta parte de la iglesia. Porque pues vean, ahora sí que nos encontramos ya en estas partes, ¿no? De cómo se ve. Y también de este lado del pueblo de San Agustín, de Santa María Tipac, mejor dicho, se encuentran lo que son unas minas hasta el fondo de esos cerros, ¿no? Que son estropiados por los mismos locatarios. Y nos regalan estas geniales vistas de todo el valle de Zempuala. Aquí es lo que nos genera esta vista, ¿no? Bueno, entonces vamos, quiero mostrarles cómo es la parte de ahí abajo. Voy a darles un pequeño relato. Vamos a empezar desde la portada y vamos a ingresar para aquí, para poderles tener estos detalles. Yo soy Julio, en las cámaras se encuentra el buen Alonso y esto es Traveling Temazcalapa. Bienvenidos. El buen Alonso, Iván, aquí es donde se encuentra y no les voy a grabar las ruidas, sino les voy a grabar la bajada porque ahí es donde está lo bueno e interesante. Hay un escalón ahí bastante interesante, pero antes permítanme ponerme un chaleco porque ya estando aquí en el sol, pues da calor y ahorita que bajemos allá nos va a dar frijolito. Entonces, pues, vénganse porque ahora sí viene lo bueno y pues vamos para allá, ¿no? Porque acá es donde está lo buenardo. Ahorita nos vemos, jefe, con permisito. Vean, pues aquí están las escaleritas. Y vean nada más. Ahí está lo bueno. Ahora sí, banda, ¿eh? Ustedes se me van a quedar por aquí. Y si me parto mi madre, pues este, ya quedé grabado este asunto, ¿eh? Vean, es que está, está muy pequeño. Está muy pequeño la bajadita. Y pues bueno. ¿Qué, Alonso, jalas a subir al campanario? Vean, vamos a subir al campanario, bandita, ¿eh? A ver si no nos, si no nos regañan, ¿eh? Vénganse, vamos para acá. Vamos a subir al campanario. Ah, miran, literal, los escalones están muy pequeños, ¿eh? ¡Uf! Y vean, ay, ay, no, 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 no. Aquí, 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 esta vista, vean. Aquí están todas, todas, todas las campanas. Y vean nada más qué detallazo. Voy a subir más para que el buen Alonso pueda acceder. Y, uf. A ver, permítanme. Déjenlos pongo acá a ustedes. Para que pueda subir bien Johnny Bravo. Y no nos volvemos a quedar. Vean, nada más. Las campanas. Las campanas de Santa María Atípac. Cuánta historia. Cuánta historia, vean nada más. Madera, madera de la buena, ¿eh? ¿Cómo ves, Alonso? Sí, ¿eh? Y vean, aquí están todas. Y aquí está la campana más grande. La campana mayor. ¡Uf! Bien sujeta, ¿eh? Creo que son cueros. Son cueros con lo que está sujeta. Entonces, pues, imagínense si no, si no va a tener ahí, este, buena sujeción. Y, pues, se encuentra tapada, ¿no? De alguna manera. Para que no entren las aves. Porque, pues, ya muchas veces se consideran una plaga las mismas palomas. Entonces, pues, vean. Y, bueno, vamos para abajo, Alonso. Ahora sí viene lo bueno. Vamos hacia abajo. Y, pues, bueno, agua va. Ustedes se me quedan por aquí, bandita, ¿eh? Ahorita. Ahorita las tomo. Porque. Está. Buena la travesía, ¿eh? ¡Uf! Que hay un cable. Y vean. Lo que uno. Tiene que hacer por el video, banda. Entonces, pues, vénganse. Vamos. Vámonos de regreso. Vámonos de regreso. ¿Qué? Es que tú te puedes agarrar con las dos manos. Yo no. Yo no, banda. Uy, güey. Es que Alonso se queja. De que bajó despacio, pero. Pues, es que él se puede agarrar con las dos manos. Yo no. Yo no, banda. Y es que. Están bien chiquitos los escadones. Y, pues, yo. Mis pisitos, pues, están grandotes. Y, pues, ahí es donde está lo bueno, barrio. Ay. Ay. Créanme que la subida fue mucho más sencilla, eh. Fue mucho más sencilla. Porque hay otros escalones que están. Más grandes. ¿Podemos acceder al coro? ¿Crees que podemos acceder ahí al coro? ¿Lo intentamos? Miren, banda. Ahora sí que. Esto es lo que tenemos que hacer por un buen video, eh. A ver, a ver. Si lo logramos, pues, ya. Ay. Y no tiene llave. Vénganse. A ver si no me regañan. Uh, la, la. Vean nada más. Esta hermosa vista. De la capilla de Santa María Atípac. Está muy bonita. Pero ahorita no quiero entrar en detalles. Solamente quiero dejarles esta genial vista. Así. Así, así. De. Cristo ahí crucificado. Vean nada más. Ahorita no, no, no voy a entrar en detalles. Porque, pues, ahorita se las voy a explicar ahí abajo, ¿no? Pero, nada más era para que ustedes lo observaran. Y, pues, bueno, vamos de regreso. Vamos de regreso. Vamos. Pues, aún se encuentran ahí haciéndole arreglas. Y ahorita se las detallamos. Vamos aquí adentro a la iglesia. Uh, la, la. Vean qué belleza. Muy bien por estos bambús, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estos son nuevos. Estos son nuevos. Estos no los habíamos visto. Y, pues, vean. Travelogras, pues, vean. Ya nos encontramos aquí en lo que es la iglesia. En la parte de abajo para entrar un poquito más en detalles. Y, pues, vean nada más estos dos bambús. Estos bambús. Este ojuego de bambús que nos recibe. Y, por supuesto, en el primer arco se encuentra muy bien decorado. Con sus colores de sus flores. Y, por supuesto, sus aromas. Y también tenemos estos círculos. Este, que forman esferas. Donde es inmunidad la caída de flores. Y ahora vamos más para acá. Vean nada más. Es lo mismo, ¿no? Cada una de las partes que conforman la iglesia se encuentran bien decoradas. Y, por ejemplo, aquí en la capilla de adoración también se encuentran sus flores. De cada uno de ellos, ¿no? Y, continuando con nuestro caminata. Nos encontramos aquí con cada uno de los santitos que conforman la parroquia de Santa María. Y, pues, vean nada más esta belleza. La verdad es que el olor a flor es espectacular. No tiene grado de comparación. Y, vean nada más esta belleza. Y aquí es donde se encuentra lo que es el altar principal. Y, previamente, bien decorado. Sin una parte donde no haga falta una flor. Tanto a la izquierda y a la derecha. Ahí está. Y, por supuesto, donde se oficia la misa. No pueden faltar las flores. Y, vean. Y, también aquí se encuentran, este, sidios, ¿no? Que más al rato se van a hacer encendidos. Y ahí es donde se encuentra. Y, quiero pensar que toda la parte del altar es de madera. Porque, ya en muy pocas iglesias se aprecia este tipo de detalles. Vean nada más. Todos los detalles que tiene el altar principal. Una completa belleza. La verdad es que el olor a flor no tiene grado de comparación. Y, pues, vean. De este lado también se encuentra muy bien decorado. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Los dejo con unas imágenes para que ustedes puedan ver más a detalle todo esto que tiene aquí en Santa María Tipac, en su edición 2024. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Ah, ya, 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 ya. Está muy bonito. Vean, pues ahora sí que nos permitieron aquí el acceso a un lugar único que tiene aquí la parroquia, ¿no? Nos comentaba el buen Uriel, donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. En la capilla donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Vean, ¿no? Al final en cada una de las paredes de este kiosco se encuentran diferentes imágenes, ¿no? Previamente pintadas a mano. Y pues también con técnica de ayosol. Porque no se ven que sean con cuestiones de acuarelas, ¿no? No recuerdo, es de pincel. Sino este... Va en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, vean nada más esta belleza. Y... ¿Cómo, Uriel? ¿Cómo me dices que se llama aquí? El Huerto. ¿El Huerto? El Huerto. Pues vean nada más esta belleza. Y pues son lugares únicos, ¿no? Que tiene la parroquia. Perfecto, Uriel. Pues vamos a seguirle. Muchas gracias, Uriel. Nos encontramos justamente en el kiosco de la comunidad porque pasa algo inigualable. Y resulta que aquí en Santa María Atípac se desarrolla mucho lo que son la actividad de los cuetes. Y aquí está la máxima prueba de ello. Donde cada una de las personas que son habitantes de aquí de la comunidad de Santa María Atípac nos regalan estos geniales... Estos geniales vistas. Y, por supuesto, en la noche no me quiero imaginar cómo es que todo esto enciende. Es pirotecnia. Un pueblo donde, pues, se criaron, donde nacieron, donde se educaron muchas personas. Y ahorita vamos a presenciar de este lado cómo es que van a subir esta torre. Entonces, pues, se viene lo bueno. Y, pues, vean, ahora sí que veo fácil, fácil, 20 personas más o menos. 3, 6, 9, 12, 14, 16. Sí, fácil, 20 personas para subir esta torre. Y, pues, vean, aquí nos encontramos justamente en la explanada principal. Entonces, pues, vean, nada más. Vamos a observar, pues, cómo es que al final la ingeniería mexicana en su máximo esplendor para poder realizar toda esta belleza que es la pirotecnia. Y, pues, por supuesto, todo este bonito oficio pues ha llevado el trabajo del mexicano y, por supuesto, de diferentes localidades a diferentes partes del mundo, ¿no? Porque, pues, vean, al final toda esta estructura que se encuentra hecha a base de madera, todos los cajones de color verde, amarillos, este, rojos, azules, pues es madera, ¿no? Y, por lo que veo, ocupan mucha cinta canela para poderlas, este, sujetar todas las mechas. Porque, pues, al final todo, 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 todo tiene que funcionar en serie para que cuando llegue la parte del fuego todo pueda funcionar en su mismo esplendor, ¿no? Entonces, pues, esperamos poder entrevistarnos con alguno de ellos que nos cuente un poquito más a detalle de la pirotecnia y, pues, por supuesto, ¿no? Dejarles unas tomitas con el dron de esta belleza. Porque no solamente están estos, este, esta pirotecnia, ¿no? Sino, ¿no? Del lado derecho también se aprecia más de ello, ¿no? Entonces, pues, al final todo esto se junta en un solo ser. Y, por ejemplo, aquí vemos unos dinosaurios. Creo que la temática son dinosaurios. Sí, 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 sí. Entonces, ya nada más estamos esperando, pues, sí, el momento de que todos estos honorables caballeros suban la estructura. ¡Ey! Te voy a grabar para mi hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!